¡Suscríbete al canal! Media Reacción, Análisis Lírico, Viernes de Locura, alguna sección que haya visto en el canal y la quieran para ustedes, lo pueden canjear desde aquí. Si tienen alguna duda me lo consultan y lo vamos viendo. Mientras tanto gente, vamos a ir continuando con las canciones, que tengo muchas canciones pendientes por escuchar. Y en este caso llega este gran artista que hace un mes y medio, dos meses que nos hemos traído al canal. Estoy hablando nada más y nada menos que Dimash, y por acá me dejaron la canción llamada Daybreak. Así que si les parece, tengo acá un link adjuntado, me voy callando y vamos directo al video. Perfecto, frenamos el video, maximizamos la pantalla, vamos ya colocando los auriculares y veamos que nos espera con Daybreak, el gran Dimash. Es que Dimash es eleganza pura. Esta entrada ya no, eh. So rough es que viene. Sos graves que me... Los pasajes vocal, por Dios. Uff, fui puesta en escena. 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 Uff, fui puesta. Uff, fui puesta en escena. 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 y me gusta sobre todo estos tipos de vídeos que sean con su título en español por lo menos para alentarse un poco más a su música, a su genio a su manera de componer sobre todo me parece un artista fenomenal, esta canción me ha sorprendido muchísimo y de los pocos artistas que me haya generado escuchando su canción es Escalofrío, ya que lo he sentido otras veces pero esta canción tiene sí algo, no sé si es solamente sensación mía me gustaría preguntarles a ustedes como habrá sido la primera vez escuchando pero me imagino que mágico, mágico como es él realmente un artista fenomenal, me encanta escucharlo, me encanta conocer y realmente cuando llega Dimash al canal soy muy feliz realmente hasta te puede cambiar el humor este muchacho realmente un artista impresionante y con muchas ganas de seguir conociendo más de él nada más que decir gente, muchísimas gracias a todos los que me hayan recomendado esta canción de Daybreak que ha sido genial les mando fuerte abrazo, recuerden suscribirse, dar like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!